Bueno, hoy hablamos de lo que ocurre con un grupo de vecinos de la colonia Betania, en la zona 7, que están algo preocupados y hasta molestos por el proceso de inscripción de la bolsa segura. Recién hablamos de este tema, pero queremos ampliarlo, porque hoy comienza a entregarse. Y es que los descontentos hablan, por ejemplo, de poder bloquear las calles, exigen la incorporación de todos, sin importar si son miembros o no del Partido Patriota, justamente para evitar lo que tanto se criticaba del gobierno anterior. Estamos desde las 8 de la mañana acá y, miren, nos engañaron porque no nos han dado la bolsa. Si nos van a dar o no nos van a dar, mejor que sean honestos, es una gran ayuda. Por eso estamos aquí. Si no, nos tuviéramos hoy. Gracias por su presencia acá. Tenemos horas y horas de estar llamando a Noticiete, Teleprensa, y nadie se ha hecho presente. Vinieron unas personas en el nombre de la señora Valdetti, diciendo que ya venían las computadoras. Es hora de que no han traído nada. La gente no es juguete del gobierno que cuando estaba en su poder, quería el poder, pidió nuestro voto. Aquí no se mueve la gente si no dan la cara. Y si no, paran el tráfico en el periférico.